¿Qué es la gramática? ¿Qué nos dice ahora? Ahora vamos a ver las clases de sujeto. Dicen que el sujeto tiene dos clases. El sujeto expreso y el sujeto tácito. ¿Qué quiere decir el sujeto expreso? Es aquel sujeto donde tiene núcleo. ¿Qué quiere decir núcleo? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. Pero primero vamos a averiguar cuál es el sujeto en esta oración. Ya, como ya sabemos a reconocer, ¿qué vamos a hacer primero? Buscar el verbo. Leamos la oración. La vaca es un mamífero. ¿Cuál es el verbo? Es, ¿no? Te estoy diciendo que es un mamífero. Entonces, ya. ¿Quién es un mamífero? La vaca. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Este de acá. Este es el sujeto. Ahora, de nuevo. Acá hay otra oración. Dice, la vaca y el toro son mamíferos. Dice. Ya. Ahora, reconocemos cuál es el verbo. Que la vaca y el toro son mamíferos. ¿Cuáles son? ¿No? Entonces dice, ¿quiénes son mamíferos? Hago mi pregunta. ¿Cuál es? La vaca y el toro. Ese vendría a ser mi sujeto. Pero, si se dan cuenta, acá dice, vaca y toro. Esto de acá viene a ser un núcleo, ¿ya? Acá lo voy a poner así, chiquito nada más. Y este viene a ser otro núcleo, ¿ya? Núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que viene a ser el sustantivo. Pero, ¿qué nos dice acá? El sujeto expreso, le dice, son aquellos donde se pueden expresar. Se ven los núcleos. Acá hay un núcleo nada más, el sujeto. Y acá hay dos núcleos. El sujeto expreso se divide a la vez en dos. Que se llama sujeto simple. Porque tiene un solo núcleo. Y sujeto compuesto, cuando tiene dos núcleos. Compuesto ya viene de más. De más de uno, ¿ya? Por decir, compuesto. Entonces, volvamos a repetir. Clases del sujeto. Sujeto expreso y sujeto táctico. Sujeto expreso son aquellos, es aquel sujeto donde se puede representar el núcleo. En este caso, en el sujeto simple, solamente tiene un solo núcleo. Y en el sujeto compuesto, tiene dos núcleos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Los sustantivos, ¿ya? ¿Y qué será el sujeto tácito? Ah, muy interesante. El sujeto tácito es aquel sujeto que no está en la oración. O sea, que no lo vamos a leer en la oración. Se sobreentiende. Por ejemplo, dice acá. Se fueron muy molestos. Se fueron muy molestos. A ver acá. Ubiquemos cuál es el verbo. Fueron, ¿no? Fueron. Entonces dice, ¿quiénes fueron muy molestos? ¿Quiénes se fueron muy molestos? ¿Quiénes se fueron muy molestos? Podría ser ellos, ¿no? Podríamos representarlo, por ejemplo, con un pronombre, ¿no? Ellos. Por ejemplo, una vez se le preguntan. Ya reconocí el verbo y más la pregunta. ¿Quiénes se fueron muy molestos? Ellos, ¿no? Eso es. El sujeto tácito es aquel sujeto que se sobreentiende. No lo vamos a encontrar escrito en la oración, pero se sobreentiende. ¿Ya, mis niños? Bueno, mis niños, hoy día vamos a avanzar en clase de sujeto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer dos ejemplos de cada uno. ¿Qué van a hacer? Dos ejemplos de sujeto expreso. Tanto una oración de sujeto simple, de sujeto compuesto, y dos oraciones de sujeto tácito. ¿Ya? Ese va a ser su tema. Crea sus oraciones, o se ayudan si gustan del Google, para así van a aprender. Haciendo van a aprender. Entonces, su actividad va a ser, hacer un sujeto, una oración de sujeto simple, una oración de sujeto compuesto, y dos oraciones de sujeto tácito. Y a mis niños, espero sus actividades exueltas.